Como sabemos, el Iscamén viene trabajando en el control de plagas de manera integrada. Así es que en el kilómetro 8 posee una planta de control biológico a través de insectos que pueden combatir ciertas plagas. El objetivo de Iscamén es contribuir a que los productores lleguen a tener la mejor calidad en sus cultivos. En este sentido, la idea es utilizar correctamente las herramientas para mitigar las plagas que afectan o afectarían su producción. Lo más importante es el uso responsable de los productos químicos y biológicos. Fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo es llevar adelante implementación de normas de calidad. Y en esa implementación de normas de calidad, de buenas prácticas agrícolas, nosotros le brindamos a los productores un paquete de herramientas que le permitan desarrollar el control de plagas de una manera eficiente y sobre todo con el cuidado de los recursos naturales. En ese paquete de herramientas, ese manejo integrado de plagas, nosotros les ofrecemos a los productores realizar el control de plagas con la ayuda de insectos y también con la ayuda de microorganismos que le permitan realizar un control de la plaga. Nosotros siempre les transmitimos que las plagas no hay una sola manera de poderlas controlar ni reducir, sino que hay un conjunto de herramientas, un manejo integrado para poder tener resultados positivos y sobre todo obtener materia prima de calidad. Sin dudas, las exigencias de los consumidores locales y también los de distintas partes del mundo están dirigidas a los alimentos que cuentan con certificación de buenas prácticas agrícolas. En este sentido, el ISCAMEN, a través de protocolos propios, ayuda para que aquellos productores agrícolas que lo deseen puedan certificar calidad. Nosotros, bueno, estamos desarrollando una investigación sobre hongos entomopatógenos con muy buenos resultados. Baueria es uno de los hongos que estamos desarrollando y a su vez con otro hongo que es Tricoderma, que tenemos parcelas experimentales que hemos logrado buenos resultados para el control de Botrytis, un hongo que afecta la pudrición de la vid. Y nosotros, como zona productora más importante de la Argentina, productor vitícola, desarrollar esta herramienta que le permite el control sería muy bueno poderlo tener a punto dentro de poco. Nosotros estamos con mucha investigación. Y tenemos los insectos también, que bueno, tenemos algunos que son parasitoides, otros que se encargan directamente de hacer el control alimentándose de los insectos plagas. Tenemos controladores contra lepidópteros, carpocapsa, grafolita. Entre ellos tenemos mastrus, que es una vispita que se encarga del control. Y tenemos un conjunto de tantos de microorganismos como insectos que tenemos para ofrecer a los productores que estén interesados en desarrollar este programa. Como les decía, estamos en todos los bases de la provincia, tenemos presencia. Estamos trabajando con productores hortícolas, a cielo abierto, hortícolas en invernadero, frutales, viñedos. O sea, tenemos llegada porque desgraciadamente las plagas están en todos lados y nosotros tenemos herramientas biológicas para poder desarrollar el control. Los propios técnicos de la planta de control biológico de Iscamen reciben semanalmente capacitación sobre taxonomanía, entomología y dietas de insectos de manera de conocer más sobre el control integrado de plagas. Y acá tenemos unos 10 laboratorios donde hay diferentes crías. Tenemos un laboratorio en cada oasis donde se dedica plenamente al estudio de campo, monitoreo. Y nosotros acá le proveemos a esos oasis todos los que son los controladores como para poder enfrentar las plagas en el campo. En realidad acá tenemos crías de coccinerios o vaquitas de San Antonio que las conoce todo el mundo. Parasitoides, tres especies de parasitoides que estos están en desarrollo. Tenemos crisopas, para que lo conozcan. Antiguamente era el bichito de luz que le decía a la abuela, el verde que se va a la luz. Es uno de los mejores controladores del mundo, donde la larva puede llegar a comer hasta 800 pulgones diarios, por ejemplo. Y bueno, así hay varios controladores que nosotros nos dedicamos a criarlos y a liberarlos del campo. La idea fundamental que se trabaja en esta planta de control biológico es combatir las plagas que acechan la fruta y horticultura a través de los insectos en combinación con un plan integrado que cuenta esta institución y con el que se pretende mitigar los males que acarrean en las plantaciones distintas plagas. Los resultados son muy, muy alentadores para desarrollar el programa. Tenemos ejemplos de productores que han logrado una certificación de producción de calidad y orgánica gracias al desarrollo del manejo integrado. Se minimizan los daños observados en el producto final a cosechar. Quizás no son tan rápidos como con un agroquímico, pero sí se observan y eso es lo que nos motiva a seguir desarrollando y a seguir investigando sobre todo.